El Gatito Coté presenta Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de azul color Co 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 ¡Si muy bien! Una gallina viaja ahí Chu 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 voy corriendo sin parar Chu 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón de amarillo color Mememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem Chu 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 chu, vamos chu 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 Corre adelante el tren de vapor Que no está en el vagón de rojo color Cua cua cua, cua cua cua, cua 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 cua, cua cua cua, cua 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 ¡Sí, acertaste! Un pato viaja ahí Chu 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 chu, voy corriendo sin parar Chu 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 chu, vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Que no está en el vagón de verde color Miao 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 M Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón que es de celeste color Guau 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 Correcto un perro un perro viaja ahí Chu 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 voy corriendo sin parar Chu 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón que es de destrozado color Oin 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 Si correcto un cerdo viaja ahí Chú, 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 voy corriendo chú, chú, chú Chú, 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 vamos chú, chú Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de blanco color Mu, 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 mu Mu, 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 mu Sí, una vaca, una vaca viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón de anaranjado color I, 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 I I, 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 I Chuchuchuchu voy corriendo chucuchu Chuchuchuchu vamos chucuchu Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de marrón color Pe, 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 pe Pe, 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 pe ¡Sí, acertaste! Una oveja viaja ahí Chu, 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 voy corriendo sin parar Chu, 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 vamos a viajar A la granja nuestro ten llegó Mira quién en los vagones arribó Una gallina, una cabra, un pato, un gato Un perro, un cerdo, una vaca Un caballo, una oveja ¡Sí! ¡Muy bien! Chú, 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 chú Voy corriendo, chú, chú, chú Chú, 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 chú Vamos, chú, chú, chú